ayer se presentaron los nuevos iphone 15 y es comprensible que muchos de vosotros no tengáis muy claro qué modelo comprar a partir de este viernes por eso en este vídeo os voy a contar las claves de estos iphone 15 15 plus 15 pro y 15 pro max os daré mi opinión más sincera sobre estos y os recomendaré cuál comprar en según qué casos así que venga estáis listos comenzamos vamos a empezar repasando las claves de los modelos normales contamos con dos tamaños disponibles 6,1 pulgadas para el iphone 15 y 6,7 pulgadas para el iphone 15 plus nada nuevo con respecto a esto pero ambos cuentan con la dynamic island de los modelos pro el notch ya dice adiós para siempre hay cinco colores disponibles rosa amarillo verde azul y negro este año tenemos unas tonalidades mucho menos contrastadas que en años anteriores que bueno te pueden gustar más o menos para gustos colores nunca mejor dicho los bordes son de aluminio pero tienen un nuevo perfilado que me gusta bastante más que en los iphone 14 dado que los hará más cómodos de sostener en mano sobre todo si sois de los que usáis el iphone sin funda la cámara de los iphone 15 normales ha dado un gran paso hacia adelante con la incorporación del sensor de 48 megapíxeles por dos razones principalmente contamos con hasta cuatro veces más de resolución y tres niveles de zoom de calidad óptica por 0.5 por 1 y por 2 otra novedad relacionada con la cámara es que ahora cuando el sujeto que fotografiemos sea un perro un gato o un humano el iphone 15 capta la información de profundidad automáticamente así podremos elegir entre convertir la imagen en retrato al instante con un efecto difuminado o hacerlo más tarde en la aplicación de fotos y ahora además podremos cambiar el enfoque entre sujetos con un solo toque incluso después de hacer la foto cuentan con hasta 20 horas de autonomía en el iphone 15 y 26 horas en el iphone 15 plus esto no ha variado con respecto a los modelos de hace un año pero lo comento para que estéis al tanto porque puede ser un factor importante a la hora de decantarse por un modelo u otro el procesador de estos iphone 15 es el a16 bionic el mismo chip que equipan los iphone 14 pro y 14 pro max por lo que su rendimiento será prácticamente inmejorable y estos podrán mover todo lo que se les ponga por delante en cuanto a conectividad estos iphone estrenan un nuevo chip de banda ultra ancha de segunda generación que nos permitirá usar la búsqueda de precisión con otros iphone con el mismo chip ideal por ejemplo cuando hayamos quedado con amigos y estos nos hayan compartido su ubicación para encontrarlos más fácilmente y la segunda novedad en cuanto a conexiones la encontramos en el puerto de carga si el puerto line dice adiós para siempre para dar paso al usbc aunque no al 100% y digo esto porque si es una buena noticia que vayamos a poder usar el mismo cable para cargar nuestro mac nuestro ipad y nuestro iphone pero este puerto de conexión está limitado en los iphone 15 15 plus con velocidades del protocolo usb 2.0 es decir las mismas que teníamos con el conector lining y con respecto a los iphone 15 15 plus ya estaría estas serían sus novedades con respecto a los modelos de hace un año vamos ahora con los modelos pro y pro max y después ya comparamos y os doy mi opinión estos también cuentan con los mismos tamaños 6,1 pulgadas para el iphone 15 pro y 6,7 pulgadas para el iphone 15 pro max estrenan un nuevo diseño de titanio que no sólo parece que les sienta muy bien sino que también los hacen unos 20 gramos más ligeros que sus predecesores los nuevos colores de estos modelos pro me gustan bastante más que los normales en este caso tenemos disponibles los nuevos titanio azul y titanio natural que son mis favoritos acompañados del titanio blanco y titanio negro con tonalidades más similares a las del año pasado equipan el nuevo chip a 17 pro de 3 nanómetros el cual ha dado un paso adelante en cuanto a la 16 bionic pero no tan grande como esperaba honestamente la gpu es hasta un 20% más rápida y la cpu hasta un 10% eso sí el neural engine es dos veces más rápido y el trazado de rayos es hasta cuatro veces más rápido con respecto a la 16 bionic precisamente el salto en rendimiento en este aspecto contribuye a que apple anunciase en su evento la llegada de juegos como resident evil 4 remake resident evil village o incluso el nuevo assassin's creed mirage que va a salir el mes que viene para consolas y ojo estos juegos saldrían en iphone y correrían de forma nativa en este iphone 15 pro nada de juegos en la nube ni cosas por el estilo que leí en los comentarios en el vídeo resumen a ver personalmente aunque suena muy bien me parece más una maniobra de marketing para sacar pecho sobre el rendimiento de sus procesadores que algo práctico que realmente los usuarios vayamos a aprovechar sí que lo podremos aprovechar en juegos de móviles de la app store pero realmente este tipo de juegos juegos que normalmente tienen un coste de unos 70 euros juegos de consola al fin y al cabo vayan a ser disfrutados por muchos compradores del iphone me refiero yo creo que al final los que se quieran comprar el assassin's creed mirage lo comprarán en consola para ser más disfrutables en una pantalla de televisión que en la pantalla del móvil pero bueno lo que aquí apple quiere hacer y demostrar es que sus procesadores son muy capaces y que los desarrolladores apuesten por apple desde luego vamos con las cámaras la cámara gran angular cuenta con el sensor de 48 megapíxeles pero beneficiado con la evolución del photonic engine que ahora combina los mejores píxeles de una imagen en súper alta resolución con otra optimizada para captar luz consiguiendo fotos de 24 megapíxeles con el doble de resolución que antes y también con más matices esta mejora ayuda a que el modo noche o fotografías con poca luz también se ven mejor gracias a un mayor rango dinámico pero no sólo eso también el hdr ha mejorado en todos los modelos del iphone 15 con respecto a los iphone 14 consiguiendo mejores resultados cuando disparemos fotos a fuentes de luz muy intensas que contrasten mucho entre el sujeto y el fondo habrá que ponerlo a prueba cuando lo tengamos las mejoras que comenté antes con respecto al modo de retrato también las tenemos como es lógico en los modelos pro por tanto si disparamos una foto a un perro a un gato o a una persona con la cámara principal luego podremos convertir esa foto a retrato con el efecto de profundidad que deseemos en cuanto a grabación de vídeo las novedades las encontramos en lo referente a la grabación de vídeo profesional en prores ahora podremos grabar vídeo prores en resolución 4k a 60 fotogramas por segundo con grabación externa aprovechando la tasa de transferencia del nuevo usbc y también contamos con grabación de vídeo en log para poder ajustar luego el color en postproducción con una mayor precisión hasta ahora para poder grabar en log dependíamos de usar apps de terceros como por ejemplo filmic pro también anunciaron que estos iphone pueden grabar vídeo espacial o lo que es lo mismo vídeo 3d utilizando la cámara gran angular y ultra gran angular para luego poder disfrutar esos vídeos en el apple vision pro una vez salga a la venta no obstante esta función no va a estar de salida sino que vendrá más adelante con una actualización de software toca hablar de las lentes porque sí al fin y al cabo es uno de los factores más importantes de esta generación de iphone los iphone 15 pro nos permiten elegir entre diferentes distancias focales además en su web pone unos ejemplos muy ilustrativos tendríamos macro una distancia de 13 milímetros 24 milímetros 28 milímetros 35 milímetros 48 milímetros y 120 milímetros gracias al nuevo teleobjetivo por 5 del modelo pro max para incluir este teleobjetivo en el iphone 15 pro max han creado un diseño que han llamado tetraprisma compuesto por una estructura de vidrio que se pliega debajo del objetivo y refleja cuatro veces los rayos luminosos de esta forma la luz recorre más tiempo el mismo espacio ampliando la distancia vocal también han añadido un nuevo módulo de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3d con enfoque automático que se mueve en las tres direcciones y que ofrece el doble de microajustes que antes 10.000 para ser exactos dejamos las cámaras aparcadas por el momento hasta nuestra review y vamos con el nuevo botón de acción que personalmente tengo muchas ganas de probar el botón de acción por defecto va a venir configurado para cambiar del modo sonido al modo silencio pero vamos a poder usarlo para otra cosa pudiendo configurarlo para estas acciones que os estoy mostrando por ejemplo activar un modo de concentración acceso rápido a la cámara a la linterna iniciar una grabación de voz acceso a la lupa activar un atajo funciones de accesibilidad y traducir una conversación en tiempo real aunque ojo esta función de traducir es una acción que estará más adelante con una actualización previsiblemente con ios 17.1 en cuanto a conectividad estos modelos pro cuentan con más actualizaciones que los normales además del nuevo chip de banda ultra ancha que os comentaba antes cuentan con wifi 6e y un usb c pero con tasas de transferencias de archivos de hasta 10 gb por segundo una pena eso sí que no se haya aprovechado para tener una carga más rápida dado que parece que estos siguen limitados a una carga rápida de hasta 27 vatios también anunciaron que los iphone 15 pro son los primeros smartphone con tecnología radio thread que permitirá controlar directamente nuestros dispositivos de domótica compatibles con este protocolo llegado el momento os contaremos más sobre este en un futuro vídeo y en cuanto a batería no hay mucha novedad con respecto a los modelos de hace un año me quedé bastante frío al ver que prometen hasta 29 horas de autonomía en el iphone 15 pro max y hasta 23 en el iphone 15 pro que ojo son grandes cifras pero si fuesen reales porque la realidad durante el último año ha sido bien distinta ios 16 ha sido un auténtico bebedero de batería y ni en sueños han alcanzado esas cifras con los iphone 14 pro y 14 pro max vale ahora sí ya hemos repasado las novedades esenciales de los cuatro modelos para recapitular y ordenar bien todo lo que os acabo de decir vamos a comparar ahora las diferencias entre los 15 normales y los 15 pro para ir definiendo todo mucho mejor y así tomar la mejor decisión posible voy a poneros una tabla para ilustrarlo mejor más allá de los diferentes colores y el daño de los modelos pro las diferencias entre las dos gamas las encontramos en el nuevo botón de acción de los iphone 15 pro el chip a 17 pro el tener hasta siete distancias focales para disparar fotografías gracias a que los modelos pro cuentan con macro y una lente teleobjetivo por tres en el iphone 15 pro y por cinco en el iphone 15 pro max posibilidad de grabar vídeo progres en 4k a 60 fotogramas por segundo mientras que los iphone 15 normales ni siquiera soportan este formato y un usb c con velocidades de transferencia de hasta 10 gigabits por segundo frente a un usb c que no mejora las capacidades que teníamos con el lightning esto en cuanto a las diferencias de este año pero ya arrastran algunas de años anteriores como son la pantalla promotion con frecuencias de actualización de hasta 120 hercios en los modelos pro la función de pantalla siempre activa y la imposibilidad de hacer retratos en modo noche con los modelos normales si os dais cuenta las diferencias esenciales entre los modelos normales y los modelos pro residen principalmente en las cámaras y las capacidades de grabación de vídeo pero honestamente a diferencia de los iphone de hace un año no veo tan grande esa desventaja gracias al sensor de 48 megapíxeles los iphone 15 ya tienen un teleobjetivo por dos y puede ser más que suficiente para la mayoría de usuarios principalmente porque gracias al chip a 16 el cual es un chip más que capaz puede disfrutar de las tecnologías hdr 5 y el fotónic engine para incluso luego también tener fotos más detalladas en situaciones de luz complejas insisto a no ser que te guste mucho la fotografía y quieras esa lente teleobjetivo mejorada de los modelos 15 pro max no considero que sea una locura ir a por un iphone 15 frente a un iphone 15 pro ambos parten de 128 gigas de almacenamiento pero con una diferencia de precio a considerar el iphone 15 parte de 959 euros y el iphone 15 pro de 1219 euros ojo no estoy diciendo que el 15 pro no merezca la pena pero quizás a muchos les rente más a ahorrarse ese dinero y si queréis más batería el iphone 15 plus parte de 1109 euros sigue siendo más barato que el 15 pro y os da tres horas más de autonomía frente al iphone 15 pro y seis horas frente al iphone 15 normal y qué pasa con el iphone 15 pro max pues a ver tiene muy buena pinta pero creo que queda un poco en tierra de nadie por esos 1469 euros que cuesta hay 250 euros de diferencia entre el 15 pro y 15 pro max y claro mucha gente se pregunta merece la pena claro las diferencias al fin y al cabo están en la mejora en la cámara teleobjetivo las seis horas de batería que les diferencian y la pantalla más grande ah bueno y también que el 15 pro max parte de 256 gigas de almacenamiento este año frente a los 128 del 15 pro yo particularmente sí que pagaría esos 250 euros de más porque me constituye un usuario que aprovecharía para mi trabajo esa versatilidad de lentes agradecería también tener una pantalla más grande para hacer muchas más cosas en mi iphone y también necesito una autonomía que me llegue sobrada para un día de uso y qué pasa si tenemos un iphone del año pasado ¿merece la pena cambiar? pues lo tengo claro no si comparamos el iphone 14 pro max por ejemplo con respecto al iphone 15 pro max las diferencias las encontramos en el diseño de titanio el botón de acción el teleobjetivo x5 el a17 pro el puerto de carga usbc aunque sólo lo veo una ventaja si lo vais a usar para transferir archivos porque en cuanto a velocidades de carga no hay diferencias el modo retrato automático cuando disparamos fotos a perros gatos y personas las mejoras del fotónic en jane hdr la grabación en pro res en 4k 60 fotogramas por segundo con formato log y la conectividad wifi 6e y la tecnología de red thread insisto salvando el botón de acción y la lente todo el objetivo si sois de hacer muchas fotos no veo cambios que vayan a haceros sentir que el cambio merezca la pena salvo ojo si conseguís vender el iphone 14 pro max que tenéis a buen precio y pagáis la diferencia porque deberéis tener en cuenta que en caso de que tengáis por ejemplo el iphone 14 pro max de 128 gigas lo estaríais cambiando por uno del doble de capacidad y bueno vamos con mis conclusiones teniendo en cuenta que este año no han subido los precios de los iphone no veo tan necesario plantear la compra de un modelo del año anterior como por ejemplo sí que tenía más sentido hace un año sobre todo recuerdo que claro me costaba mucho recomendar un iphone 14 cuyas novedades hacían casi plantear más la compra de un iphone 13 pro claro este año creo que el salto entre el iphone 14 y 15 es bastante decente no ha sido un salto de gigante no ha sido una revolución pero sí un salto mayor que hace un año por lo que creo que los más recomendables sin duda este año serían estos a día de hoy el iphone 15 normal o el iphone 15 plus lo puedes comprar en catwin por un precio muy similar prácticamente idéntico a un iphone 14 pro o 14 pro max y las diferencias principales las vais a encontrar principalmente en la tecnología de pantalla en la lente teología y digo que este año está más compensada con el 2 por de los iphone 15 frente a los 3 por de los 14 pro y en las capacidades de vídeo progres ya está yo honestamente entre comprar un iphone 14 pro o un iphone 15 comprar un iphone 15 aunque sea también en parte por tener ese usb c que es para matarles que no lo hayan dotado de mayores velocidades de transferencia pero que no las echaréis en falta si no vais a pasar archivos regularmente a vuestro ordenador en resumen y a falta de probarlos que lo haremos en unos días y os contaremos en nuestra review debo decir que esperaba más de los iphone 15 pro el salto en rendimiento ha sido menor de lo que esperaba la duración de batería no parece haber mejorado el teleobjetivo no está mal aunque sigue lejos de sus competidores y eche en falta la posibilidad de grabar vídeo en resolución 8k o una mejora en la resolución del modo acción que se estrenó hace un año son unos telefonazos ojo nadie lo duda además el titanio parece que le va a sentar muy bien al iphone pero no sé me falta algo no sé al menos celebro que no se hayan vuelto locos con los precios que ya salgo en fin dejando en vuestra opinión en los comentarios y por supuesto os invito a que estéis muy atentos a los próximos vídeos que vamos a ir subiendo porque vienen más vídeos sobre los anuncios de apple en este evento antes de despedirme deciros que visitéis la manzana mordida puntocom porque además de poder disfrutar de más contenido que publicamos ahí cada semana vais a poder participar en el sorteo que estamos realizando de un iphone 15 plus así que en unos días tendrá un ganador y será uno de nuestros suscriptores que ya de paso pues disfrutará de todo el contenido que publicamos también ahí en fin amigos me despido hasta un próximo vídeo que será muy pronto aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo chao yo soy fernando